Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec para exigir se trate equitativamente la información. La intención del Grupo de Maestros del Estado de Michoacán era entregar una carta con sus demandas para escuchar y difundir su rechazo a la reforma educativa. Así lo dijo Roberto Romero Enríquez, representante de la zona de Chilchotela. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Romero Enríquez. Roberto, ¿de qué parte eres? De la Cañada de los Once Pueblos vengo representando a la zona de Chilchotela. Hacer una demanda para que nos hicieran caso por nuestra demanda que estamos en rechazo a la educación. Entonces nosotros como maestros de la Coordinadora hemos estado aquí para que nos hagan caso, para que sean escuchadas nuestras demandas. Sin embargo, estuvimos un buen rato y jamás nos abrieron los espacios. Quiero decir con esto que efectivamente por parte del gobierno y estas empresas que Televisa jamás dan cobertura para que la gente del pueblo haga sus demandas. Sí, eso es a lo que venimos nosotros hoy en este día y créeme que ya vamos de retirada a la vez. Están un poco tristes porque no se abrieron los espacios. Estábamos pensando que íbamos a lograr algo, pero tal parece que al gobierno no le interesa esto. De las instalaciones de Televisa Chapultepec, los profesores de la CENTE, se dirigieron al Zócalo Capitalino, donde mantiene su plantón permanente desde hace 30 días. El contingente que arribó a la avenida Chapultepec provocó un serio caos vial al tomar esta vía. El avance del contingente hacia el Zócalo Capitalino provocó varios problemas viales en la calle 5 de Mayo, Francisco I. Madero, 20 de noviembre, Pino Suárez y José María Izazaga, entre otras. Reporto para Noticieros en nuestra visión, Gamaliel Velasco.